Han completado la jugada ¡Granulosa esta jugada! La vamos a ver después del partido Otra vez, importantísimo Bien arriba la presión tratando de recuperarla La hace bien, ahí queda la bocha Llega cortando bien y recupera De Bruyne ¡Y así patea! ¡Gol! Llega el gol del empate Mario Alberto ¡Qué empecquire! Esta recién empieza ¿Y cómo terminará la película? Y la pelota que se mete en su propia puerta Es increíble El gol En su propio arco de esa manera ¡Qué tontería! Pero bueno Podría haber entrado Pero podría haber Y la pizarra por ahora 1-1 Esta puede ser buena ¡Qué bien! ¡Cómo lo se ha dejado en ridículo! ¡Casol! Bale ¡Garren Bale! ¡Que se luce con un paso entre líneas! Cavani Ya tiene compañeros cerca Con ellos de Bruyne Virgil van Dijk Kyle Walker Bruno Fernández ¡Ahí está! Insiste en romperlo Pero el empate persiste ¡Ha 그래도 en lo que se wantís aquí! ¡Oh! ¡Garren Bale! ¡Garren Bale! ¡SUSCRIBEN! ¡JA Kaperte de lael ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay espacio para meter el balón Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor Si fuera por la afición, este mate ya se superará Neymar Cabán, haya jugada que ha hecho Cabán y directo el compañero Han levantado la bandera, el árbitro fuera de juego Era muy, pero muy apretada Con la pelota Sergio Busquets El árbitro que levanta el cartel se van a jugar dos minutos más Entramos ya en el último minuto de juego Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse Partido muy parejo que termina con un tuyo igualado Nos vamos a la larga para conocer al ganador Después de vibrantes 90 minutos Ahora le damos un poco más a estos dos equipos Para que siga la batalla Uno de estos buscando el triunfo en el alargue Bale De Bruyne La tiene Garrett Bale Walker Ojito, se lo clava la lana Atento a que continúe el juego la pelota Esto fue fácil para el arquero Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho Esto sigue siendo empate Y gracias al arquero Pelota a los pies del guardameta Neymar Cavani Muy inteligente cambio de frente Ahí se viene y si se anima no clava Neymar Se viene el bomboso Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja Será córner de Kevin de Bruyne Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Guttenberg Se viene el bomboso Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner el último en tocarla Fue un defensor Tiro de esquina justo al corazón del área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Neymar 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 que intenta hacerse espacio De Bruyne Walker Interceptando el pase Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Se le fue el balón así nomás Y llegó a la pelota y le costó mucho El árbitro que baja La persiana La primera Estaba aquí Estaba muy libre Al menos Estaba muy dura Número Que tal Estaba muy dura Sabrá! Verte Utilizar Estaba muy dura Estaba muy dura Estaba muy Western La Knight Ahí comienza el segundo alargue del partido Qué emoción la tribuna Qué hermoso partido, estamos bien La tiene Garrett Bain Y saca la pelota hasta el otro costado Bruno Fernández Neymar Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Bruno Fernández La banda para Jordi Alba Se viene y está acompañado Buen balón del segundo palo Un gran centro que termina desperdiciado Corta bien esa pelota La banda para Jordi Alba Se les acaba de escapar la pelota Ocho minutitos están quedándole al partido La tiene Cazorla Define el partido, lo define Tapa el arquero Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Eso es Cazorla Anderson Taliska Puede ser para Cazorla Quiso anticipar el pase Se encontró adelantado Kyle Walker Kyle Walker Le están quedando cuatro minutos a la prórroga Stvani Ahí le llega el apoyo Santi Cazorla Gulli Ha estado sensacional el arquero Puede ser este el córner que le gana el partido Tsunami de oportunidades en el área Viene el portero en ese córner El árbitro central adiciona dos minutos más Se viene en el trombo al ataque Buscando el triunfo Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro Dicta el camino a seguir Ha clavado el penal Atajado Maravilloso Ter Stegen fascinante El arquero huele y la tapa No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota Tranquilo y sin problemas Lo habrá probado durante la semana muchas veces Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Que bien ha clavado ese penal Tiene un costal pesado sobre sus hombros Saben que si no anota Y la pelota dentro Ahora mismo toda la presión sobre el pateador Se anota El triunfo es de ellos Lo mete y se queda con el triunfo Se acabó el partido Se acabó el partido A disfrutar Fernando Ese gol merece que lo veamos de nuevo Espectacular el pase Estuani Y así le pega la pelota Era un disparo Con fuerza Se quiere jugar Gianfranco Sola Le pega con fuerza Ahí la tiene Jordi Alba Atento es que va a meter el balón en el área Estuani Gol Gol Fue Estuani Gol de Estuani Cabán Y así patea Gol Llega el gol del empate Mario Alberto Que empecchide Bruno Fernández Ahí está Insisten en romperlo Pero el empate persiste Corta bien esa pelota Ahí está Ahí está La puede perder adelante El árbitro nos dice Que después que este balón haya abandonado la cancha Se viene el córner Senti Cazorla Gulli Ha estado sensacional El árbitro Lo mete y se queda con el triunfo Se acabó el partido A disfrutar Fernando Salir Alcantar Le pago Senti Cazorla El árbitro Penso El árbitro Acrescó Los árbitros Cazors Enorte Emplea Senti Cazorla Senti Cazorla De hard El árbitro De hard La batalla Ita Adel Lerbitro Acrescó